Hola, hoy te invito a viajar a Polonia y Bálticos, un viaje increíble. Comenzaremos por su capital, Varsovia, donde estaremos varias noches. Luego de ahí nos iremos a Cracovia, también una ciudad increíble. Visitaremos Wadowais, el lugar donde nació Juan Pablo II. Iremos a Chestokova, donde se encuentra la imagen de la Virgen Negra. También conoceremos el campo de concentración de Aswit, que nos tocará el alma. De ahí nos iremos a Breslavia, una ciudad que te va a impactar. Y también conoceremos Poznan y Torun, dos pueblitos de encanto, de cuentos que también te van a asombrar. Y también visitaremos Dansk, la perla gótica de esta región, donde nació el famoso astrónomo Nicolás Copérnico. Y también visitaremos la ciudad balnearia de Sopot, que es increíble y te va a encantar. Luego ya pasaremos a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Tres países increíbles. Vamos a visitar Vilnius, con su famoso castillo de Tracay y las colinas de las Cruces. Luego nos iremos a Riga, con su famosa arquitectura Arnubó. Y terminaremos en el cuentito del viaje, Talín, un pueblito de encantos. Así que todo esto vas a poder vivir en esta salida de Polonia y Bálticos. Por eso, viajá con Topazo y Ravenna Viajes, una manera diferente de conocer los lugares.